El retorno a las actividades laborales y escolares este lunes afectó a los comerciantes que se colocaron con motivo de la feria en la Junta Auxiliar de San Baltasar, Campeche. A pesar de ser noche de domingo para los vendedores de alimentos preparados u operadores de juegos mecánicos o de destreza, fue evidente que no llegó la cantidad de gente que esperaban, aunque se conmemoró el día de la epifanía por adelantado. Aún así ofrecieron sus productos hasta altas horas de la noche para tratar de atraer a la mayor clientela posible. A pesar de la baja cantidad de comensales que tuvieron comparadas con otras fechas, aún confían en que los días que restan de esta feria hasta el Día de Reyes logren tener más ventas y recuperarse de la carencia de visitantes.